Estamos aquí en la casa de Manuel Uribe. Ustedes deben de conocerlo, es una persona que nos ha dado un ejemplo de lucha, de positivismo y sobre todo de trabajo a nivel espiritual. Queremos comentarle que nosotros como asociación hemos venido a trabajar con él de una forma muy bonita. Estamos viendo sobre todo mente, cuerpo y alma en una misma unidad. Trabajamos con él con lo que es la nutrición básica, la nutrición cetónica, nutrición automolecular, dependiendo de todos los elementos que él desecha por orina. Y usamos unos complementos que enseguida podríamos mencionarles. De esta manera, él ha tenido un cambio tremendo. Manuel Uribe, ¿quién no lo conoce? Vamos por favor a tomar un poquito de razonamiento para poder llegar a todas las personas que han tenido la oportunidad de conocerlo y ver su lucha. Vamos a racionar sobre qué lo impulsa. Vamos a tomar de él un ejemplo, qué lo impulsa, qué hay adentro de él que podemos nosotros compartir. Bueno, vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, ¿cómo se ha sentido a partir de que empezamos a trabajar con ustedes? Sí, bien, pues alguien nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? A cómo estar bien. Y ya nosotros hemos también, juntos, una forma de nutrición, ¿verdad? De hecho ya lo teníamos, pero la biografía, la biografía, la biografía, la biografía, la biografía, la biografía. Y vamos muy bien, vamos a estar muy bien. Bueno, el avance que ha tenido usted ha sido bajar el edema, bajar la inflamación, mejorar su movilidad. Sí, pues estamos trabajando mucho en eso, en los linfodemas, más que todo, y la inflamación de los temas. Exacto. Quiero que sepa, Manuel, que esta grabación se va a pasar en Cancún. Sí, usted tiene, parece que no, pero tiene allá gente que lo admira mucho. Y gente que dice que, ¿por qué no les llevo un mensaje para usted? Bueno, a toda la gente que está en Cancún, Dios los bendiga, primeramente, y que busquen primero su salud. Primeramente a Dios, ¿verdad? Y la salud. Y aprender a comer con buenas personas que estén instruidos, que tengan capacidad, y saber cómo enseñarlos a cómo comer, cómo nutrirse, y con personas que están afectadas. ¿Qué lo motiva, Manuel, para salir adelante? Pues bueno, Cristo, Cristo es mi fortaleza, y Cristo es lo que me ha ayudado a salir adelante. ¿Y el equipo, su equipo, tiene su equipo de trabajo? Bueno, pues Dios apuesto a mucha gente, a doctores, a personas que me están apoyando para salir adelante. Claro. Uno de ellos, ¿podría pasar, señor Oquedan? Uno de ellos que ha sido el promotor y la unión y la clave para poder estar trabajando con el señor Manuel Uribe, es el señor Ojeda, que, bendito Dios, ha tenido un gran corazón para poder manejar la postura de la conexión entre la Fundación y Manuel Uribe. Sí, queremos nosotros notificarles que vamos a seguir muy de cerca este caso, porque Manuel tiene que estar con nosotros en Cancún, eso es una promesa, sí, y es de mi parte, primero Dios, y llevarlas a todos los deportistas. Chicos, imagínense si él puede y él quiere, ¿ustedes por qué no? Sí, hay yo a todas las gentes, las gentes de deporte, que pues aprendan de la gente como la doctora, y donde sé que han aprendido mucho sobre esto, y hacer deporte es muy importante, y saber alimentarse, conocer los alimentos, y conocer los suplementos que en realidad te llevan a tener un buen tratamiento. De hecho, eso que acaba de comentar Manuel es bien importante, porque ahorita estamos trabajando con el tipo de sangre de Manuel. Hay gente que dice que eso es mentira, que no sé qué, bueno, quiero comentarles algo. Los que tienen alguna duda, hay que meterse a investigar, para que vean que el tipo de sangre nos da el alimento que debemos de consumir, y la genética nos la da el especialista. Por mi parte es todo, quiero comentarles que somos un equipo de trabajo que está fusionándose para lograr lo mejor y lo más óptimo, tanto en el deporte, como en la salud, en el ser humano, y sobre todo, como dijo Manuel, a través de ser uno mismo, el ser integral, espiritualmente hablando, unificarse en un trabajo común. Muchas gracias, Dios les bendiga, y Manuel, ¿algún les saludo? Pues nada más decirles, Dios los bendiga, y acuérdense que el alimento más que todo es su medicina, y hay que buscar un buen alimento para que realmente, si hay alguna persona que está enferma, pues sane, pero de una forma natural. Y nos vemos en Cancún, lo veremos en la playa. Gracias.